Let's get it started in here Quita mi Xtini, oh, modelitos que no quepan en la mini Hey, belly roja con pesquita con Savini Hey, morenito con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex, pero si tú quieres te costa no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quiero hacerme un quickie luego dice think you next Hey, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra, fina, toma Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pija si la avisa Me gustan tics, quitan mi Xtini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, belly roja con pesquita con Savini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, lo que es conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues las doy en colectivo Y dan lo que quieran, que el dinero es un efectivo Con todas estas prendas las ponemos ya que el brillo Let's get it started, let's get it started in here Let's get it started, let's get it started in here Let's get it started, let's get it started in here Let's get it started, let's get it started in here Oh no, y ella es frikidona, en la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella trastona Yo hacer de party, yo mirando la popola Yo, cualquiera detona En esa zona en la matadora Me gusta alimento, rápido, lento Mami, tú lo sabes que de ti es diferente Mami, dime lo que tú quieres en tu pensamiento Ella es frikidona, nunca se quita, nunca se cansa, siempre te la encerrona Toca lentura con su cintura, provoca mis hormonas Deja más sutras las posiciones, se las sabe toda Friki, frikidona Por eso frikidona, dale frikidona Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim, pum, pan Ella pide un nombre que le de blan, blan Me le pego y yo le doy blan, blan Le rompo la media cancán Tremendo popo sound Rebota la narca y pim, pum, pan Ella pide un nombre que le de blan, blan Me le pego y yo le doy blan, blan Le rompo la media cancán La mano pa' la pareja y tu lo que te baje, bajes Te queda linda, la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan qué le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los babos los ignora Es muy atusta, más puta que pa'ola Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uro como roca, vamos a su carioca Que ya queda poca y fumamos espacio Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uro como roca, vamos a su carioca Que ya queda poca Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego, yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego, yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Ok, el de los chanteos finos Ahora partiendo con Axel Karam Sesión 6 Pa' que tú sientas lo que rompe Rompe Esto es Damián Escudero Y por encima de nosotros solamente está Dios Prrrrra